¡México, los pequeños guerreros! ¡Nací con suerte! ¡Un aplauso bien merecido para que se lo lleve hasta allá hasta la venta, Guerrero! Además, un jinetazo retirado, un hombre que se la sabe de todos a todas. Y esta noche, mis amigos, también vamos a darle la bienvenida a mis amigos que llegan desde Iguala, Guerrero. Sí, señor, producciones Pita, de Daniel Pita Meléndez, que hoy estarán grabando esta gran noche de Jaripeo Ranchero. Sí, señor, bueno, aquí están las reinas. ¿Dónde están, muchachas guapas? Vénganse rapiditos, ya las nombré. Pero vénganse una a una, ¿dónde están? A ver, rapidito, rapidito. Vénganse por acá, la reina, la princesa, la duquesa. Sí, señor, todas ellas, vénganse. Bienvenidas, bienvenidas aquí conmigo o allá de aquel ladito donde ustedes gusten. Aquí están, vamos a recibirle con un fuerte aplauso. ¡Que se escuche bonito y fuerte! Aquí están esas muchachas que, bueno, tuvieron el espacio puesto para hacer, para ganar esta gran feria de Amatillo Guerrero. Adelante, compa, Hugo. Órale, compadrito, gracias. Vamos a mandar a traer a un compa, a un amigo, que hemos venido trabajando en diferentes plazas. Estuviéramos apenas en Cruz Quemada, estuviéramos en las mesas y hoy está aquí en Amatillo Guerrero. Me refiero a mi compa, Carlos. Vénganse, compa, Carlos, al centro y para adentro. ¡Fuerte el aplauso para todo este equipo de trabajo! Ahí vienen los muchachos, los que traen todo el espectáculo, los que traen todo este show, compadrito. Vénganse de este lado y denle nada más. ¡Qué chulada! ¡Bienvenidos, compadrito! Gracias a la gente bonita, a la que todavía falta por venir. Vénganse de una vez para que demos inicio con el protocolo de presentación. Bonitos a todos ellos, están saludando, pasando por el pasillo de la gala. ¡Órale, compadrito! Cuarta de presentación, que nos manda Rancho San Carlos. La número uno se llama Belleza Negra. Un tal espectacular, un tal lucido en su reparo. Y viene siendo de los odores, Rara de Coyuca. ¡Fuerte el aplauso! ¡Parele, compadrito! Se está alistando por allá, compadre. ¡Ade, señoras y señores! Bueno, nos vamos con el número dos. En esta noche nos manda Rancho San Carlos. Sí, señor. Un talazo impresionante que lleva por nombre Magia Blanca. Sí, señor. Señor, hoy me encuentro aquí en esta plaza. Mi casa que es tu casa. Escribir una vez más, una página del libro de mi vida. De esta vida que tú escogiste para mí. Hoy de rodillas te pido, señor, que conduzcas y guíes mis pasos. Y me lleves sano y salvo a casa, con unas cuantas monedas para mitigar el hambre y la sed de mi familia. Que me espera con ansias y con amor. Así mismo te pido, señor, que cuando tú lo decidas y me digas, hijo mío, hoy se termina tu libro. Esta es tu última página y yo diré con satisfacción. Gracias, señor, gracias por haberle dado gusto a mi gusto y gusto a toda esta gente que nos acompaña hoy aquí en Amantillo Guerrero. Así mismo te pido, señor, que cuando mis ojos se cierren, mi cuerpo empiece a ascender a un cielo azul infinito. Abras la puerta y me digas, pasa, hijo, te estaba esperando. Porque todo lo que se acerca a mí es bien recibido en mi reino eterno. ¡Amén! ¡Banda! ¡Suéltale la liana, mijo! ¡Banda! ¡Banda! ¡Banda, mijo! ¡Banda! ¡Banda, mijo! ¡Banda, mijo! Ahí está. ¡Satinviándole, conza. ¿Vamos a ver mis accidentes? ¡Listo, mi amor! ¡Listo, mi amor! ¡Listo, mi amor! Vamos a ver la jugada. ¡Banda, mamá! ¡Banda, madre, mamá! ¡Banda, mamá! Vamos a ver qué dice el señor Egretti, qué dice el señor ganadero, vamos a ver qué está transciendo los caballitos. Los están buscando el mejor ámbito de dejar el de los tiernos y maldito. Vamos, por el fin de pido a Puerto, por eso le vamos a dar, vamos a ver muchachos. ¡Fuerto, se quita la jugada de Tue! ¡Listo! ¡Due el paso a la puerta, ya! ¡Acosada, Santo, la jugada! ¡Ya lo veo, ya 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 lo veo! ¡Aquí viene yo! ¡Aquí viene yo! ¡Aquí viene yo! ¡Aquí viene yo! ¡Se llaman patatismo! ¡Se llaman salvarnos! ¡Se llaman salvarnos! ¡El seguro salvarnos! ¡Vaile a la puta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡La vuelta bandita! ¡Agarra ese bollito! ¡Tartillo! ¡Repalo al fuego! ¡Ay, qué espectacular! ¡Esto, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve! ¡No pasa nada! ¡Aquí viene yo! ¡Aquí viene yo! ¡Un par de Canarias encerca al externo! ¡Número tres es el escorpión! ¡Ninni! y vive acahbulo, compadre. Listo. Toro y jinete. Vamos a ver, vamos a ver. Lista. ¡Lista! ¡Allá está la frontera! ¡Cuáles son la frontera! ¡Cuáles son la frontera! ¡Y los de los de la frontera! ¡Listo, llémoslo! ¡Tengo que ir a la frontera! ¡Aquí viene a la frontera! ¡Listo, llémoslo! ¡Aguarra, chico! ¡Sienten, compañeros! ¡Aquan, compañeros! ¡Agua, la frontera! ¡Agua, compañeros! ¡Échale el papachito! ¡Échale el papachito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una jugada espectacular! ¡Fuerte el aplauso! Una monta bien lucida, bien salida los compadritos. ¡Vamos a ver pues mis amigos, ahí está! ¡Se llama La Sombra! ¡Se llama! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Esta es la salida! ¡Esta es el buen rojo! ¡Esta es el buen rojo! ¡Agárrense muchachos! ¡Aguaz! 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 ¡Esta es la pierna! ¡Aquí está! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡2, 3, 4! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, mi amor! ¡Qué maravilloso! ¡Porrazo, porrazo, 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 porrazo! ¡Si fue el hombre! ¡Andaba perdinho el hombre! el reconocimiento mis amigos lo mencionaba como un porrazo porque la regla del jaripeo así lo marca señoras y señores cuando el jinete anda mal y baja las piernas y se la pone es un porrazo definitivamente así es que vamos a brindarle fuerte el aplauso al señor ganadero y al señor jinete fuerte el aplauso mis amigos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!